El concursante con el mayor porcentaje de votos y, por tanto, el ganador de la tercera edición de La Voz es... ¡Antonio José! Seguro que muchos de nuestros oyentes recuerdan este momento televisivo que supuso el lanzamiento definitivo a la fama de nuestro siguiente invitado. Vamos a tener la suerte de que esté en Valladolid dentro de poquito. Vamos a conversar con él en los próximos minutos aquí en Hoy por Hoy, Valladolid. Antonio José, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás, Mario? Encantado de saludarte. Bueno, con música de fondo porque creo que te pillamos en el estudio grabando, ¿no? Sí, me pilláis en el estudio grabando. Estamos maquetando lo que va a ser el próximo disco ya y, bueno, aquí me pilláis y que no sé ya dónde me tenéis porque la verdad que lo vayáis... Bueno, supongo que lo estaríais escuchando, ¿no? Sí, lo estamos escuchando de fondo. Sí, sí, sí. Da gusto. Ambientación musical para la entrevista. Bueno, Antonio José, ¿cuántas cosas, en qué poco tiempo... ¿Cómo se digiere un poco todo esto? El éxito mediático, el ya no poder salir a la calle... Bueno, claro, me imagino que en tu pueblo ya lo de estar empezando a ponerte una calle, una plaza, algo así... No, bueno, se vive normal, ¿no? Con un privilegio, ¿no? Que me siento privilegiado por estar haciendo lo que me gusta, por tener a mis fans que están ahí siempre, que para mí son una familia y eso es lo más importante, ¿no? Que estén ahí y que se dejen el alma conmigo en cada concierto, eso es algo súper importante y súper bonito, pero por lo demás sigue siendo todo igual. Lo único que es que ahora pues tengo un poquito de menos tiempo. Claro, claro. No sé si da un poco de vértigo esa sensación de estar en una plataforma con tantísima proyección y luego lanzarte a los escenarios, a presentar tus trabajos, a presentarte como artista. No sé si hay... Al dar ese paso hay una sensación un poco de salto al vacío, ¿no? No, yo creo que miedo no hay que tenerle a la vida, no hay que tenerle a nada. Por supuesto, respeto. Respeto siempre. Yo creo que eso es lo más importante, tenerle respeto a lo que hagas. Y yo creo que eso es señal de que valoras lo que tienes, de que valoras lo que estás haciendo y eso es lo más importante. Pero yo creo que miedo no, porque si jugamos con el miedo yo creo que nos perderíamos muchas de las grandes cosas que nos podrían llegar a pasar. Decíamos que Antonio José va a estar dentro de un poquito en Valladolid, dentro de nada, el 3 de abril en el Auditorio Miguel de Libes, que no sé si lo conoces, pero es un escenario espectacular. Pues no, no tengo la suerte de conocerlo. Me han dicho eso, que es un sitio espectacular y ya estoy, por supuesto, deseando de sentir el calor de su gente, por supuesto. Vas a alucinar, te va a encantar. Ya verás. Bueno, tenemos aquí a Roberto Martín también, al promotor del concierto, que es el que nos puede dar también los detalles. Mucha expectación ha levantado el concierto, ¿no, Roberto? Buenos días. Buenos días, pues así es. La verdad que para mí ahora mismo, no es porque me esté escuchando la audiencia ni porque me esté escuchando el propio artista, para mí es uno de los artistas con mayor proyección que tiene España. Sí que es verdad que últimamente salen muchos artistas, pero son muy pocos los que llegan a tener esa durabilidad en el tiempo y yo, en Antonio José, veo eso. Veo muchísimas cosas y sobre todo veo esa proyección a largo plazo. De verdad, es un placer escuchar eso, la verdad, porque es complicado, es duro estar aquí, es duro, ya sabemos todo cómo es este mundo y bueno, sentirte arropado de esa manera, pues la verdad que es algo maravilloso. Pero tú tienes muchos ingredientes, yo siempre digo eso a los artistas. Mira, eres jovencito, 20 o 21, ¿no? ¿Ya has hecho los 21 o todavía 20? Sí, 21, 21, Roberto. 21, 21 años. Oye, eres muy guapo, tengo que decirlo. Muchas gracias. Y además cantas como Los Ángeles, ¿qué más queremos? O sea, es que tienes todos los ingredientes para triunfar. Y además una cosa muy importante, porque la gente muchas veces ve el resultado final, pero no ve el trabajo que hay detrás. Y tú eres una persona que llevas desde los 8 años trabajando en el mundo de la música. Trabajando me refiero, no sé si se acordará la gente de esos premios Veo Veo, 10, Euro Junior. Es decir, que has estado luchando, luchando hasta que has llegado a la meta y has llegado a tocar el... Tuve muchas peleas con... Bueno, peleas, ¿no? Discusiones con mi madre, porque ella decía, ¿pero cómo no vas a estudiar? Porque a mi madre le encanta la música, le encanta. O sea, mi madre es apasionada por la música. Pero claro, quería que yo tuviese algo más, ¿no? Algo más. Y yo claro, pues estaba preparándome algo, pero no era lo que yo me... No era lo que a mí me motivaba. O sea, yo escuchaba música y dejaba todo lo que tenía, ¿sabes? Por irme a echarle un rato con amigos que tocan la guitarra, con amigos que tocan el piano. Siempre he tenido esa cosa, siempre he tenido ese impulso cuando escuchaba música. Y mi madre me decía, pero tienes que estudiar algo, tienes que estudiar algo. Digo, mamá, digo, si yo lo intento, digo, si yo lo intento... Yo le pongo ganas, yo le pongo ganas, ¿no? Yo le pongo ganas, pero no puedo. O sea, la música gana todo lo demás. O sea, gana todo lo demás. Estás hablando de tu madre, pero toda tu familia te ha apoyado mucho. Una familia más de origen muy humilde. Eso tiene que ser importantísimo, ¿no? Cuando uno se mete en un mundo como el de la música, tener ese apoyo detrás continuo tiene que ser algo absolutamente vital y necesario. Pues sí, la verdad es que es súper necesario. Y sobre todo en los momentos en los que el artista se siente solo, ¿no? Porque, bueno, esto no es todo... Todo muy bonito, todo bonito, ¿no? Claro, esto no es todo muy bonito. Cuando un artista está en un escenario, está con su gente, pero luego llega el artista y se siente... Claro, luego hay que subir a la furgoneta y ir al hotel, ¿no? Claro, se mete en una furgoneta, va al hotel y, bueno, ahí acaba todo, ¿sabes? Es el momento de soledad del artista y, bueno, siempre te gustaría, pues, llegar a casa, contarle a tu madre, contarle a tu padre lo que has hecho, lo que ha pasado, cómo te has sentido. Y, bueno, pero este mundo es así y la música te devuelve todo eso siempre más grande, ¿no? Porque yo creo que es un trabajo que si tú le pones ganas, le pones sentimiento, yo creo que eso es capaz de romper todos los esquemas del mundo, capaz de pasar fronteras. Yo creo que los artistas tenemos esa suerte de poder contarle al mundo lo que sentimos, de poder contarle al mundo cómo está, de poderle transmitir a las personas cómo sentimos nosotros que está el mundo, ¿sabes? Yo creo que eso es magia, yo creo que eso es lo más importante que tiene la música. Roberto, quedan entradas poquitas, pero quedan entradas. La gente que las quiera conseguir, ¿a dónde tiene que acudir? Sí, mira, estamos ahora mismo cerca, bueno, no cerca, ya hemos traspasado hoy la línea de las mil entradas, eso es una barbaridad, a poco va casi un mes, que falta para el concierto, 20 días. Quedan 200 entradas y las puede la gente que esté interesada en ver a este pedazo de artista, las puede comprar en la taquilla del auditorio en horario de tarde, en horario de mañana en la acera Recoletos en la oficina de turismo y, por supuesto, en internet en auditoriomigueldelibes.com Pues no hay excusa, para faltar a la cita, 3 de abril en el auditorio Miguel Delibes, Antonio José, un auténtico lujo tenerte en Valladolid, un auténtico lujo haberte tenido estos minutos en la radio. Que te vaya todo muy bien, de verdad, que te vaya todo muy bien. Un abrazo muy fuerte, Antonio José. Un abrazo, Mario. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Roberto, que lo he dicho, que vaya todo muy bien, que el concierto sea un éxito y lo he dicho, deseando que esté aquí Antonio José en Valladolid. Muchas gracias, Mario.